arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde la partida es bastante pareja saltar rápidamente por el centro de la cancha el 3 Pro Quality a tratar de tomar la punta ataca por la parte de este viene a presionarlo junto al número 5 luego trata de movilizarse el ejemplar Noble Drama junto a Kenane y se quedó el 1 en la última colocación por la parte interna Pro Quality por el centro del 6 están peleando la primera colocación ataca ahora Gloria Florida que desde el último viene a tratar de pelear al tercer lugar junto a él viene apareciendo Extraordinary más atrás aparece Kenane bastante cerca y se quedó Noble Drama en la última colocación 24-2 el parcial es muy cómodo para los primeros 400 metros Pro Quality con Miguel Ángel Vázquez está adelante Agua Nation Parade está en el segundo Extraordinary está en el tercero en el cuarto Gloria Florida en el quinto Kenane Noble Drama está en la última colocación pero corre solamente tres cuerpos del primer lugar 47-4 el parcial para la media milla se defiende Pro Quality en el primer lugar Our Nation Parade está en el segundo en el tercero intenta meterse Noble Drama ahora por la parte externa junto a él aparece Extraordinary por la baranda Gloria Florida Kenane está en el último lugar se defiende Pro Quality en el primer lugar allá viene Noble Drama a tratar de comprometerlo y por dentro el 1 cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para un 11-3 para los 6 furlones se defiende Pro Quality Noble Drama por la parte externa sigue insistiendo Pro Quality se defiende en la punta insiste Noble Drama por la parte externa Noble Drama y el 1 por dentro final de 3 se defiende el 4 insiste y vuelve por la parte interna el 1 en un gran final aquí está la raya ganó por fuera Noble Drama segundo Gloroflorida tercero Pro Quality cuarto para Kenane ¡SUSCRIBETE!